y muy buenas tardes a todos y todas ustedes este es una vez más su programa tardes con el doctor valdovinos pero el día de hoy tenemos al doctor a gustavo enrique méndez buenas tardes doctor cómo está usted el día de hoy muy bien gracias rafael muchísimas gracias por por tu ayuda invaluable no sólo para el programa del doctor valdovinos pero para la comunidad sabemos que llevas años luchando por pues porque la gente viva mejor la gente esté mejor porque vivimos en una en un sistema muy poco equitativo y la gente trabaja mucho y gana poco y otros ganan mucho y trabajan poco pero muchas gracias a ti rafael y estamos listos con mucho gusto definitivamente una de las cosas que obviamente queremos hablar el día de hoy es acerca de la nueva vacuna que es la de johnson en johnson pero también me gustaría que empecemos a hablar acerca de la necesidad de todavía hacerse los exámenes de el cobert ya que muchas personas en el condado de sonoma desafortunadamente no se están haciendo los exámenes y esta misma semana el sábado el condado ya siguiendo las reglas ya cambiamos de morado finalmente a rojo una vez más y eso significa que restaurantes ya están abriendo pero si la gente no sabe si tiene el virus o no tiene el virus eso crea unos problemas muy grandes nosotros en colaboración al logrando éxitos académicos líderes del futuro humanidad terapia servicios de educación en la cámara de comercio hispana y mecha de esa jc y de montgomery high school estamos allá pasando información acerca de la importancia de hacerse los exámenes estamos pasando máscaras todo este tipo de cosa pero para mí la preocupación es hasta cierto punto estamos empezando a abrir otra vez y la gente nos está haciendo los exámenes que nos puede decir usted acerca de la importancia en general de hacerse los exámenes nuestra comunidad especialmente porque son trabajadores trabajadoras esenciales si rafael desgraciadamente hay mucha mala información acerca de la necesidad de hacerse los exámenes cuando hay síntomas o cuando uno estuvo expuesto porque estuvo en una fiestecita que todavía la verdad es que no debíamos de estar en reuniones fuera del núcleo familiar que aquí de quien sabemos que no tienen la infección o que tuvieron la infección pero ya están bien y ya pasó el tiempo de la cuarentena y estas cosas hacerse el examen es no sólo por la protección personal de saber si si tengo el virus y si tengo el cobit si tengo más problemas para respirar me tengo que ir a urgencias definitivamente o no tengo una gripe común o una alergia tremenda porque claro es la época en que empezamos con las alergias por el polen y de las diferentes árboles y hierbas etcétera y el polvo y el humo etcétera entonces es bueno confundirse decir esto seguramente no es nada no te preocupes mañana vas a estar mejor para qué buscarle si usted tiene síntomas que los hemos dicho muchísimas veces y con gusto los vamos a repetir o ha estado en contacto con un grupo de personas que no traían cubrebocas que estuvieron cantando gritando riéndose que bueno pero todavía no hemos llegado a ese momento están hablando de una nueva de recrudescencia del virus y no sólo en eeuu pero en europa en varios países está cerrado los países y usted ve fotografías de las calles de milán en italia por ejemplo no hay gente porque la policía les ordenó que estuvieran en su casa porque viene aparentemente estamos teniendo una tercera etapa en donde porque no porque no hemos tomado las cosas en serio nos sentimos bien sobre todo y no es no es por atacar a la juventud no es por atacar a los a la gente sana joven pero con frecuencia ese grupo de población dice mira a mí no me va a dar y si me da va a ser muy leve porque siempre es muy leve puede ser que le vaya muy bien pero puede ser que no pero por otro lado y le puede ir muy bien a te puede ir muy bien a ti de 20 años de edad sano etcétera sin las problemas que hacen que el cobit sea más grave como es la obesidad y voy a hablar un minuto de la obesidad porque fíjate que estaba leyendo un artículo que de veras da miedo eh hicieron una encuesta y cerca de la mitad de los encuestados a los que se les preguntó ha subido de peso dijeron que sí que han subido de peso durante este año de de pandemia y han subido de peso un promedio promedio de 29 libras que son como 14 kilos y promedio quiere decir que unos subieron 4 libras pero otros tuvieron 60 entonces se promedia se suman las cosas y 29 libras en los últimos meses y obviamente la obesidad el sobrepeso es uno de los riesgos más graves después de la edad si después de tener si los ancianos tienen más problemas si se infectan la obesidad está en segundo lugar y la obesidad obviamente se desa se asocia con diabetes y con presión alta son dos cosas que aunque la persona ha estado perfectamente sana con el solo hecho de subir de peso estos dos factores la presión alta y la diabetes sube el azúcar en la sangre es uno de los cosas de la diabetes hay muchas más entonces es un problema muy muy grave y sus está sucediendo sobre todo como ha sucedido desgraciadamente entre nuestra gente y la gente de bajos ingresos porque lo que sucede es que compramos comida que no nutre como nutre una comida sana las frutas las verduras las nueces etcétera y pero proporciona muchas calorías entonces estas calorías estando en la casa oyendo el radio viendo la televisión leyendo alguna cosa durante todos estos meses de pandemia han hecho que la población suba de peso sobre todo los latinos los afroamericanos y eso es gravísimo porque quiere decir que si le dan si desgraciadamente se infecta con el COVID le puede ir muy muy mal porque tenemos estas llamamos comorbilidades y entonces pues no es que se las queramos poner negra y oscura y no sé por qué siempre decimos las cosas malas son negras no siempre si tengo una nube negra no porque no una nube blanca siempre lo negro es lo malo no este si ves de las películas los malos siempre están vestidos de negro pero en fin si si tenemos la mala suerte de infectarnos pero además tenemos sobrepeso y estamos desarrollando diabetes y nuestra presión subió las posibilidades de que nos vaya muy mal son más son muchas por eso es importante continuar hasta que las autoridades que actualmente por fortuna tenemos gente honrada honesta preocupada por la comunidad y no solo estoy hablando de sonoma county del condado de sonoma estoy hablando del país que estuvo en manos de un verdadero criminal porque dejar que se murieran cientos de miles de personas diciendo no no pasa nada es como gripa eso es criminal para mí es criminal pero afortunadamente el nuevo gobierno en Washington están tomando las cosas muy en serio y por eso ya hay millones y millones vacunados pero esto no quiere decir que ya le ganamos a la pandemia este virus es muy bravo este virus es muy realmente y muy muy listo o lista no sé este no tiene no tiene sexo el virus pero cambia cambia continuamente para seguir infectando a las personas por eso importantísimo si usted tiene síntomas cualquier duda de que pudiese tener el virus o ha estado en contacto con personas que salieron positivas o que no están seguros pues se fue a México no sabemos si 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 lo tuvo o no hágase el examen porque si si sale positivo es otro es otro necesito tomar las cosas muy en serio ahora es importante no dejar de usar el cubrebocas lavarse las manos y nuevamente decimos no estar en grupos de gente que usted no conoce o si conoce pero son grupos grandes aunque estén abriendo los restaurantes yo si están abriendo restaurantes y no sé si los cines por la presión política y la presión económica porque sin este estos fuentes de 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 empleo pues la economía puede irse a pique de hecho estamos mal pero no se deje engañar por la idea de no pues ya abrieron el restaurante quiere decir que estamos bien no necesariamente yo no me expondría para que mejor voy llamo por teléfono o uso el correo electrónico pido algo para llevar usted y yo nos veíamos este en un restaurante mexicano muy rico por ahí y yo hace mucho que no voy o si las últimas veces recogí la comida y me la comí en la casa si está un poquito más fría y no sé si pero ese tipo de de actitud ha hecho que gracias a a a pues a la vida no me haya dado el el virus entonces hágase los exámenes ahora es mucho más fácil porque no estamos en la negación que estuvo la administración anterior de no pasa nada no pasa nada bueno perdón yo estoy yo estoy realmente ofendido con la administración anterior porque decir cosas como es que entre más personas se hagan los exámenes más positivos va a haber entonces va a parecer que tenemos más casos no no va a parecer tenemos más pacientes infectados tenemos cerca de 20 millones me parece ya de infectados que se sabe entonces hágase los exámenes como sugiere Rafael que este pues está muy metido en la comunidad viendo la respuesta de la comunidad y que nos preocupa mucho entonces hágase sus exámenes cuando tenga temor y haya estado en contacto con otras gentes y cuando tenga síntomas acuérdense los síntomas son fiebre de origen desconocido decimos fiebre dolor de garganta quizá diarrea a veces dolor de cabeza dolor de las articulaciones en los músculos y sobre todo lo que yo he visto más con los pacientes es una falta de energía que así como dicen en México se lo chupó la bruja una falta de energía de oye pero pues si ayer hice un día normal hoy no me quiero ni levantar entonces todos esos síntomas pueden ser la indicación de que tiene el virus y que hay que atenderse definitivamente ya definitivamente y ahí es donde una vez más este domingo estábamos repartiendo máscaras aquí en la Sebastopol Road en Santa Rosa y hasta cierto punto todavía es triste que escuchamos las mismas explicaciones y las mismas puntos de vista que escuchábamos hace un año y hace medio año y pensábamos yo por lo menos pensaba que para ahorita ya todo el mundo entendía que el virus existe que el virus está matando gente y llegó un señor a hablar con nosotros nosotras y agarró unas máscaras pero de ahí quería tener un diálogo y en el diálogo que quería tener es no entiendo por qué los doctores ahora le están echando la culpa de todas las muertes a COVID y dicen esta señora se murió de COVID bueno no la señora tuvo un ataque al corazón de eso se murió esta señora se murió de problemas respiratorios porque le echan la culpa a COVID y es triste que todavía tenemos que explicarle a nuestra comunidad cosas que escucharon en Facebook que escucharon en YouTube que escucharon en otros lugares o simplemente un primo un vecino o alguien les dijo no pero mira porque la realidad le dije al señor es el virus entró y empeoró la situación que la persona ya tenía y atacó por ejemplo si tienen asma atacó los pulmones que ya están dañados en esa situación entonces sin el virus la persona tal vez no hubiera fallecido esa es simplemente la situación pero el nivel de tal vez ignorancia o el nivel de simplemente contradecir a otras personas donde yo tuve que enfocarme a hablar con el señor por 10 tal vez 15 minutos para que no empezara a básicamente convencer a las otras personas que venían a recoger las máscaras de que este virus es una tontería y es triste doctor y me imagino usted ha escuchado historias similares donde la gente simplemente todavía no quiere lo que sí sabemos una cosa que usted mencionó es acerca de los jóvenes y las jovencitas que a veces dicen a mí no me va a dar y si me da no es tan difícil en la Florida ahí en Miami ya abrieron las playas y allá están llegando miles y miles de jóvenes de todo el país igual como lo hicieron el año pasado y las autoridades básicamente no les no les molesta por el gobierno encargado de ese estado los está dando el permiso de que hagan esto y de ahí van a regresar a sus comunidades y van a infectar a la abuelita al abuelito una persona un joven que fue entrevistado dice bueno yo estoy bien aquí a mí no me va a afectar dice pero la gente que no debe de estar aquí es las abuelitas los abuelitos sin una vez más pensar que va a regresar a su comunidad a visitar a la abuelita a visitar el abuelito y posiblemente darles el virus entonces ahí es donde es importante que la gente entienda y esto me lleva a la vacuna ahora tenemos una tercera vacuna que nos puede decir usted de la vacuna de Johnson & Johnson ya que ya tenemos Pfizer ya teníamos Moderna pero ahora Johnson & Johnson es la vacuna más nueva que tenemos ahora sí Rafael dijiste algo muy importante y es que cada vez que hay alguna festividad y en este caso son la semana que dan a los estudiantes hay un recrudecimiento de la pandemia y vemos muchísimos más casos estamos viendo más casos de cualquier manera de los que veíamos el mes pasado y eso tiene muy alarmado a las autoridades y usted bueno a lo mejor ustedes no no están todavía dentro de los grupos que pueden vacunarse pero hay varias cosas que son importantes de entender una que la vacuna de Johnson & Johnson es segura como son las demás hicieron a y luego podemos hablar de una que está muy controvertida en este momento que es la bueno de AstraZeneca pero la vacuna de Johnson & Johnson tiene la primero voy a hablar de la la gran ventaja que es una sola vacuna no necesita en tres o cuatro semanas como las otras dos un refuerzo le llamamos un refuerzo para re estimular el aparato inmunológico y que la persona esté protegida y no no necesita ese refuerzo cuando menos a corto plazo eventualmente como otras vacunas y si usted si tiene niños sabe que hay vacunas que hay que poner cada por ejemplo bueno la del sarampión en que a los dos cuatro seis meses luego a los doce luego a los dieciséis hay que usar varios refuerzos aparentemente esta vacuna que parece ser menos efectiva que el pfizer o moderna es su efectividad sigue siendo suficiente para protegerlo protegerlo sobre todo protegerla de una enfermedad grave y de ser hospitalizado y eso bueno eso es una bendición porque bueno me protege y si me dio el COVID pero me quedé en mi casa y ya estoy bien en lugar de terminar en el hospital es una cosa extraordinaria y tiene más protección menos que Pfizer y moderna pero más protección que las vacunas del flujo por ejemplo sin embargo sin embargo las vacunas del flujo aunque tienen menos eficacia siguen protegiéndonos y no se mueren tantas gentes de la influenza como se morían antes no este cada año muertos y muertos entonces la gran ventaja es una vacuna un piquete que a mí no me dolió yo me puse la de moderna ni el segundo piquete este la verdad es que como hemos dicho las las agujas actualmente son tan finas tan filosas que no penetran la piel y el músculo sin causar dolor realmente no causan dolor y le protege esa es una gran ventaja de la Johnson & Johnson y nuevamente decimos está bien estudiada no es que la hicieron al vapor eso eso no sucede eso no sucede de que salió muy rápido a lo mejor no está buena me voy a esperar eso de me voy a esperar es tan peligroso como me voy a esperar a ver si me toca o no me toca enfermarme de COVID y terminar en el hospital yo creo que hay que vacunarse cuando le toque entonces Johnson & Johnson muy efectiva menos que las otras pero igualmente efectiva una sola dosis no tiene que regresar no tiene que hacer cita etcétera no desperdicia una segunda dosis como han visto creo que hay como un 8% 10% de personas que se ponen la primera vacuna de Pfizer o Moderna y por alguna razón no regresan a la segunda y esa vacuna si no se usa sobre todo la de Pfizer que tiene que estar a temperaturas muy bajas para mantenerla bien si no se usa se echa a perder y eso es terrible pues imagínese tanta gente que quiere vacunarse entonces esa es una grandísima ventaja de Johnson & Johnson dentro de los efectos secundarios aparentemente son muy parecidos a los efectos secundarios de las otras vacunas y son mínimos créame mínimos está habiendo más reportes de gente que ha tenido problemas muy serios con las vacunas no con Johnson & Johnson no con las tres que se usan en Estados Unidos sino con la una que se llama AstraZeneca que se desarrolló en la Universidad de Oxford en Inglaterra que es una de las primeras universidades del mundo quien ha tenido la bendición de ir es una cosa impresionante los campus de Oxford tengo un sobrino que es profesor ahí entonces he ido muchas veces para visitarlo y es una cosa se siente se respira la academia para ti que es profesor y académico Rafael pues obviamente es una es una cosa linda de ver cómo la ciencia crece se desarrolla y salva vidas entonces es una vacuna que desarrollaron ahí con otras entidades y está AstraZeneca aparentemente la están asociando que es la que están usando más en Europa en Europa en Estados Unidos no todavía no autoriza su uso y esta AstraZeneca están asociándola con una muy 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 graves que son problemas de que se hacen coágulos en la sangre etcétera pero se le perdió no le podíamos escuchar ahí como por 30 segundos doctor si nos puede repetir esa parte de AstraZeneca cuando dijo se están asociando y de ahí se perdió el sonido por un segundo sí perdón no sé qué pasó si se está asociando con un efecto secundario muy grave que puede ser muy grave puede causar la muerte a que son coágulos en la sangre estos coágulos se pueden irse a los pulmones pueden irse al cerebro y el cerebro pues es una estructura muy delicada que con que un coágulo tape una pequeña vaso sanguíneo puede causar graves problemas pero esto están estudiándolo usted si lee eso no se asuste porque hay varios países detuvieron el uso de AstraZeneca no Inglaterra pero si Italia Francia hay cuatro o cinco países europeos que dijeron espérense pero esto también habla de qué tan cuidadosos somos hay gente que está viendo el problema y dicen no el mismo número de personas que tienen estos que desarrollan estos coágulos en la sangre por después de haberse vacunado es el mismo número de la gente que no se ha vacunado o sea no hay una relación efecto a acción efecto no entonces y además no la usamos en Estados Unidos todavía la van a autorizar eventualmente pero volviendo a la Johnson & Johnson la gente por lo menos en México tienen mucha confianza al nombre Johnson & Johnson porque se inició con productos para bebé cosas que bueno talco y aceite jaboncito y quizás qué cosas no creo que así hicieron un desodorante que me parece de la cosa más idiota poner un desodorante ponerle desodorante a su bebé bueno pero creo que hasta ahí llegaron pero siempre ha tenido el buen nombre de producir productos buenos para la familia para los niños para los bebés y la gente le tiene confianza entonces esta es una ventaja porque estamos viendo que muchas gentes tienen miedo a vacunarse y hemos hablado de esto Rafael mucha gente tiene miedo mucha gente dice mejor me espero no sé si me va a hacer más daño que bien hay algo que leí hoy que es muy triste muy grave que es que muchos hombres blancos sobre todo que pertenecen al partido republicano muchos digo 30% dicen yo no me voy a vacunar yo no le creo a la vacuna y otro 20% que dicen no sé si me voy a vacunar entonces estamos hablando de 50% de cada 10 5 quién sabe si se van a vacunar esto es dentro del hombres blancos republicanos pero dentro de nuestras gentes mucha gente de color afroamericanos latinoamericanos etcétera también tienen ese temor de la vacunación y yo no sé este porque han tenido tanto miedo hay varias razones que han estudiado pero yo creo paisanas paisanos que no estaríamos recomendando las vacunas no de ninguna yo no me atrevería a recomendarle a mis pacientes a recomendarle a Rafael como médico si vacuna te no pasa nada sabiendo que a lo mejor si pasa entonces no 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 hagan caso de estas de estas gentes que tienen un problema con las vacunas pues por muchas razones pero la vacuna es segura funciona y le puede salvar la vida nada más y es interesante una cosa que usted acaba de mencionar es todos los hombres anglosajones de relación al partido republicano que han decidido que no se van a vacunar o que no han decidido si sí o no se van a vacunar pero al mismo tiempo lo que hemos visto es muchos de los ricos muchos de los famosos artistas actores actrices de la pantalla grande como decimos todo ese tipo de cosas están viajando por todo el país están viajando a otros países para tratar de agarrar la vacuna y a nuestra gente ahorita aquí en el condado de Sonoma y otros lugares se les declaró esenciales y ahora estamos peleando para que agarren la vacuna y están decidiendo que no allá en Cloverdale nos decían ayer estaba hablando con el señor Ezequiel Guzmán que dice que por un momento había hasta 100 hombres trabajadores del campo que se les ofreció la vacuna y una vez más reciben tantos mensajes negativos acerca de estas cosas porque ven la televisión y ven videos en YouTube y ven cosas en Facebook y creen esas mentiras y estaban decidiendo que no se iban a vacunar y dice que llevaron a un doctor llevaron a un terapista llevaron a otras personas y se les contestó todas las preguntas que tenían y entonces ya se sintieron que podrían ir ahora el único la única cosa que a veces la gente se nos olvida es como siempre lo digo es y usted lo mencionó hace un rato es no es nada más para mí la vacuna es para proteger a mi familia la vacuna es para proteger a la comunidad queremos regresar a nuestras vidas cotidianas hasta cierto punto pero para hacer eso tenemos que vacunarnos tenemos que ponernos las máscaras tenemos que lavarnos las manos y es lo que tenemos que hacer yo diría que estoy 100% de acuerdo con lo que usted dice y lo he mencionado en esta estación de radio que mucho de lo que hacen con abrir los restaurantes y abrir estos negocios es pura presión política y a veces el dólar es más poderoso de la salud de la comunidad entonces ese es un problema y ha sido un problema para mí lo he mencionado muchas veces anteriormente entonces nuestras familias una vez más ven porque le manda un segundo mensaje y eso es ya están abriendo ya no hay que preocuparse tanto acerca de este problema de la pandemia cuando en realidad tenemos que continuar tomándolo tan serio yo estoy aquí en la estación de KBF ahorita y aquí estoy con la máscara puesta porque hay otros colegas que van a entrar van a salir entran antes que yo salen antes que yo llegue y aunque limpien todo tenemos que protegerles a ellos y tenemos que protegernos a nosotros y nosotras mismas nosotros hacemos este trabajo para educar a la comunidad pero no estamos exponiendo a cierto riesgo y entendemos eso entonces como usted lo menciona ir a un restaurante y comer adentro especialmente si usted no tiene la vacuna es un riesgo de esa la ruleta rusa donde me toca o no me toca y ese es el problema que nuestra comunidad tiene que continuar tomando esto serio y si se le ofrece la vacuna que debemos de tomarla y ahí es donde una vez más por eso queríamos que usted nos explicara un poquito más acerca de la vacuna Johnson & Johnson porque yo he tenido varias personas que se han comunicado conmigo en las semanas pasadas y dicen o a mí me ofrecieron la Pfizer pero yo quiero la Moderna a mí me ofrecieron Moderna pero yo quiero Pfizer cuando una vez más ambas son súper efectivas entonces nos podría clarificar una vez más de la eficacia de estas tres vacunas porque la gente a veces también dice no si no me dan una opción yo no me la voy a poner importa hay una diferencia muy grande entre Pfizer y Moderna y Johnson & Johnson acerca de la protección no no Rafael no y la verdad es que les pido a las familias que piensen cuando llevamos a nuestros hijos a vacunar nunca le preguntamos de qué farmacéutica es la vacuna para la viruela o la tal no porque no no ha habido tanta publicidad no ha habido tantas opciones las tres vacunas son han sido muy bien estudiadas con estudios clínicos en personas por muchos meses tienen antecedentes quiero repetir la primera vacuna que se usó en los seres humanos bueno que se usó no no existe los animales no se vacunan verdad los puerquitos no nosotros los vacunamos pero ellos no la primera vacuna que se utilizó fue en 1790 una cosa si estabas hablando de 220 230 años hace 200 o sea no las vacunas no no las inventamos hace dos días o hace un mes son es un es un arma terapéutica que nos ha ayudado muchísimo a que las personas vivamos más tiempo de hecho eso ha aumentado la esperanza de vida mucho más que ningún otro medicamento que los antibióticos las vacunas ¿por qué? pues porque antes de repente venía una epidemia de sarampión o de rubiola y se morían miles y miles de gente actualmente no sucede eso excepto con estos virus nuevos de alguna manera y por eso es importante que nos vacunemos la mayoría de los seres humanos para erradicar hasta donde sea posible este virus como hicimos con la polio la polio en los años 50 mató muchos niños sobre todo niños y niñas y dejó paralíticos a millones o cientos de miles terrible y ya no se habla de la polio ¿por qué? porque la vacuna funcionó entonces no estamos hablando de una cosa nueva estamos hablando de tres vacunas que el gobierno americano a través de sus agencias como la CDC han han estudiado con mucho cuidado antes de permitir que se use en ese aspecto son muy serios muy científicos revisamos las cosas con todo cuidado antes de poder inyectar a nadie porque bueno ha habido casos no con las vacunas pero con medicamentos en que pueden hacer más daño más daño que bien y no se trata de eso las tres vacunas son muy buenas en cuanto a que lo protegen la Johnson & Johnson un poquito menos pero lo protege de dos cosas fundamentales lo protege de una infección seria y lo protege de ser hospitalizado y morirse entonces bueno quizá tiene menos eficacia pues sí pero si me protege finalmente de lo que no quiero que es enfermarme seriamente o morirme pónganmela entonces no esa idea de que me voy a esperar porque me han dicho que la Pfizer no sé qué no no vale la pena porque si en la espera cuando te toca tu turno pero decides esperar porque no quieres moderna quieres la otra o quieres Johnson & Johnson a fuerza porque solo es un piquete no porque en ese periodo si te infectas puede ser muy muy grave puede morirte puede morirse la persona o puede tener y lo que estamos viendo más y más es problemas a largo plazo problemas de salud a largo plazo una fatiga terrible yo no sé si ustedes algunos de ustedes se han sentido profundamente fatigado es terrible porque dicen bueno qué estoy haciendo en este mundo así y bueno en otro programa hablaremos cómo la salud mental se ha visto muy afectada cómo hemos visto un aumento en la los pensamientos de suicidio y la depresión sobre todo entre los jóvenes porque estamos en una situación muy complicada todavía y vamos a estar por varios meses y infectarnos y agravar esta depresión este malestar estas ganas de no hacer nada no vale la pena en cuanto tenga oportunidad vacúnese no crea como he oído por ahí la Johnson & Johnson es para los morenitos los güeritos no es cierto a mí no me ofrecieron la Johnson & Johnson pero me lo hubiera puesto igual claro soy morenito pero este no 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 es una vacuna que inventaron porque es más barata y bueno pues la ponemos a los a los morenitos pues a los negros no no funciona igual yo tengo amigos médicos güeritos que se han puesto la Johnson & Johnson están encantados de la vida muy importante que recuerden que con frecuencia en las redes sociales dicen cosas que son totalmente falsas totalmente falsas y Rafael lo ha dicho muchas veces en sus programas no crea todo lo que escucha porque con mucha frecuencia tienen sus tendencias políticas sus tendencias religiosas y algo importantísimo qué bueno que me acordé tenemos todavía unos minutos hay gente muy preocupada que la vacuna de Johnson & Johnson tiene células de embriones humanos y esto no es cierto muchas vacunas se desarrollaron y Johnson & Johnson es una de ellas usando células humanas de embriones pero no son no es que la vacuna en sí tenga células de otro ser humano para nada no se usaron porque estas células nos permiten ver cómo funciona el fármaco en tejido humano no sé cuánto tiempo tenemos Rafael pero tenemos como unos cinco minutos porque fíjate que esta es una pregunta que me hicieron el otro día desgraciadamente hay algunos miembros de la iglesia de las iglesias no sé exactamente cuáles sé de la católica que dicen no te pongas la vacuna Johnson & Johnson porque tiene células de embriones humanos rápidamente les voy a decir una cosa si se usaron células de embriones humanos para ver la eficacia de la vacuna puede ser sí pero es y lo he leído mucho porque me afectó profundamente esta situación si usted es católico pues cómo se va a inyectar células de un bebé que de un producto de un aborto y está bien yo lo respeto estas células de las que estamos hablando son células que se empezaron a usar desde 1960 1970 hace muchísimos años esas células originales pues ya se murieron y han ido reproduciéndolas en el laboratorio de tal manera que no son las células originales y lo que eso es una idea mía antes de los 70 no era permitido el aborto terapéutico llamamos el aborto provocado no era permitido por la ley de tal manera que si se usaban células de un embrión humano eran células producto de un aborto espontáneo que desgraciadamente son muy frecuentes muchas de mis pacientes sufren terriblemente cuando tienen un aborto espontáneo y las razones por las que hay abortos espontáneos son muchas pero es la naturaleza de repente iba bien con mi embarazo empecé a sangrar y terminé en el hospital me hicieron un alegrado una raspa le dicen en México y usaron esas células de un ser que desgraciadamente ya no está y va a ayudar a salvar vidas pues son dos ideas diferentes eso de que te van a inyectar células de un embrión de una señora que abortó hace dos semanas le hicieron un aborto hace dos semanas para nada para nada este así no es la cosa de tal manera que no debe usted detenerse si lo único que le están ofreciendo es Johnson & Johnson no debe detenerse de ponerse la vacuna por porque es una cuestión poco humana porque Dios no está de acuerdo no eh no porque estamos hablando de células de hace muchos años este que han ido renovándose pues como así sucede con los tejidos normales vacúnense no tengan no tengan miedo no no tengan miedo no hagan caso de los chismes es que a mi abuelita tenía una prima que su sobrina le salieron cuernos con la vacuna todos son chismes y la verdad es que si siguen muriéndose las personas siguen teniendo problemas a largo plazo los que sobreviven no todos afortunadamente para qué buscarle yo entiendo que como decimos en México al que le toca aunque se quite al que no le toca aunque se ponga puede ser quizás sí pero para qué ponerte ahí viene el toro para qué mejor aunque no sea mi día y el toro esté ciego y se vaya por otro lado y no me acuerde no eh no no y esta situación de vacunarse es por usted y por su familia por sus vecinos por la comunidad inmunidad para la comunidad estamos hablando más y más de esto inmunidad para la comunidad tenemos la obligación moral de protegernos entre nosotros y eh una forma es usando el cubrebocas aunque te hayan vacunado y vacunarte en cuanto llegue el momento eh porque no hay si hubiese otra alternativa pues se las propondríamos pero es o te vacunas o te infectas qué tan grave puede ser la infección nadie sabe puedes morirte o puedes no puedes a lo mejor ni tener síntomas pero para qué buscarle ruido al chicharrón como dicen en México ah no sé de dónde salió ese dicho eh pero para qué le buscas ruido al chicharrón sabiendo que sí truena ah pues muchísimas gracias este Rafael no sé si quieres hacer otra pregunta si tenemos tiempo se nos está acabando el tiempo nada más quiero recordarle a la gente que esta parte donde usted dice que hay gente que han tenido otros síntomas después de que sanaron del COVID es muy verdad y si alguien quiere ver una entrevista o escuchar una entrevista en mi canal de YouTube líderes del futuro entrevisté a una una doctora localmente de aquí del condado de Sonoma quien nos explica cuáles son los síntomas incluyendo no tener energía enojarse todo el tiempo a veces simplemente perder la memoria de diferentes cosas y por eso se enoja la frustración ah you know el olfato todo este tipo de cosas entonces pueden verlo en mi canal de YouTube líderes del futuro está en inglés está en español y también en mi podcast líderes del futuro también y con eso quiero agradecerle al doctor por estar aquí con nosotros el día de hoy Gustavo Enrique Méndez y esperemos que el doctor Valdobino regrese la siguiente semana para estar aquí con nosotros y nosotros buenas tardes doctor muchísimas gracias y por favor cuídense ya falta menos ya falta mucho menos llevamos más de una 14 16 meses ya falta menos cuídense un poco unos meses más y vamos a estar bien gracias buenas tardes gracias gracias